Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Nagelandia, madre mía, estamos aquí con la nueva apertura que lo tienes, nueva apertura del restaurante de a saber quién, vale, pero es la nueva apertura, de hecho estoy viendo por aquí, ah vale, están en el hospital, perfecto, vamos a ponernos esto por aquí, vale, el tema de medicinas parece que va bien, el tema de plantas parece que va guay, tenemos un montón de cosillas, tenemos 260 lagues, a ver si en esta ocasión podemos hacer que se recupere, ¿no? y que siga aumentando esa población para llegar a 900 y bueno, el caso es que he estado fijando que aparte de poner un montón de bombas para resolver el tema que teníamos con el agua, eso de que de repente pues el almacenaje no era suficiente, de hecho ya producimos 1700 y gastamos 964 y todavía se tienen que construir algunas bombas más, creo, sí, alguna por ahí se tiene que construir, quizás no demasiadas, bueno, sí, cuatro bombas por ahí se tienen que construir seguro y por aquí pusimos, no, y es que como estaba todo congelado, pusimos un poco random por allí y por allá, pero claro, la cosa no iba a tal, así que vamos a poner más bombas, dirás, ¿más todavía? sí, 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 es una cosa espectacular de bombas, ahí tenemos tres bombas más, vale, por aquí para que simplemente drenen agua y sin más, bien, entonces, el tema del agua lo vamos mejorando, vale, vamos a producir bastante más, con lo cual el almacenamiento va a ser mucho más, o al menos eso espero, a ver si ahora viene un invierno cortito y necesitamos almacenar mucho más rápido todavía, pero bueno, ahí vamos bien, vale, luego por lo que estoy viendo por aquí se me ha terminado alguna actualización, podemos ponerle alguna más, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, y vamos por aquí, vale, hidrología, perfecto para que mejoren las bombas y el agua, ahí estamos, la pólvora me da un poco de miedo porque conociendo a estos nuggets, en fin, eh, o sea, a ver, para defenderse y eso está bien, pero que no lo veo necesario actualmente, vale le vamos a meter un poquito de nada más porque no me cabe, vale, perfecto, bueno, entonces, lo que iba diciendo, teníamos por aquí, vale, las bombas que se van a ir gestionando tenemos la cabaña de ingenieros que podemos ir ampliando las cosas que voy a ir haciendo y luego a su vez, hemos puesto las tres bombas por aquí, siguen muriendo nuggets por Dios santo, ¿qué pasa con los nuggets? ha muerto por vejez se ha dejado este mundo por vejez vale, perfecto, o sea, si la van palmando por vejez, la cosa está bien luego aquí pusimos en su día dos aserraderos, pero al final, por motivos extraoficiales solo se construyó uno, recordáis que aquí, pues bueno ¿aquí no había un cementerio? no sé, vamos a construir un aserradero vamos a ver si lo encuentro, eso para empezar, vale y vamos a construir un aserradero a ver, tenemos almacén, cantera, mina, aserradero, perfecto aquí no me cabía ojo, es que esto es enorme, loco, es enorme vale, y aquí en el desierto dirás ¿un aserradero en el desierto? escucha, que aquí somos especiales aquí lo imposible, lo hacemos de hecho, le he puesto aquí mitad de las plantas, pero bueno dirás, bueno, pero es que el aserradero entre que le cazan ¿veis? ¿veis? el aserradero, por si no os acordáis básicamente funciona de la siguiente manera, vale tenemos al individuo aquí dentro que va plantando en esta zona acordonada y según van creciendo, pues va cortando, ¿no? así que le vamos a dar un pequeño empujoncito a esto ahí y así aumentamos la producción, ¿vale? sin más, o sea, no hay mucha más historia en este aspecto concreto del lugar vale, luego desbloqueamos un montón de cosillas vale, tenemos parques por cierto y cosas así vale, parece que todo esto fluye bien con lo cual no voy a poner más tiendas vale, y por aquí ya teníamos el centro de rehabilitación que, por cierto, necesito cemento para esto ojo, estudios acelerados, vale, lo que sea y, 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 aparte de eso tenemos ya también las comisarías y por aquí ya lo tendríamos todos, ¿no? sí, vale, voy a poner un búnker por aquí los búnkers me molaría que también se señalase en donde están pero bueno, vale un búnker por aquí vamos a poner también el tema del agua a ver, esto es aquí aquí vale, una pequeña fuente para la gente del aserradero para la gente que trabaja por ahí ¿vale? y vamos a poner alguno más porque hemos puesto más bombas de agua pero claro, también quiero poner para que haya mayor capacidad de almacenamiento y si eso requiere el poner bombas de agua por todos lados pues así lo haremos ahí me cabe perfecto buenísima ahora, comisarías necesitamos comisarías la pregunta es la comisaría que requiere requiere hierro de hierro estamos con 240 y pico o sea que está bastante bien tenemos un poquito bajo los tablones pero bueno, a ver si ahora con lo que hemos puesto pues se va recuperando un poco la cosa vale, comisarías vamos a empezar por una esquina, ¿vale? y vamos a intentar gestionarlo de manera que quede coherente y que esté más o menos todas las zonas pues medianamente bien acordonadas lo de policías vale, tenemos una por esta zona vale ahora lo ideal sería otra por aquí vale, para que cuando tengamos algún problema de insurgentes pues la cosa pueda fluir vale, por aquí en medio me gustaría poner otra pero, uh aquí me dejaba perfectísimo perfectísimo y por aquí otra esto va a dar seguridad ahí lo tengo vale entonces nos venimos por aquí a ver en este hueco me hubiese gustado poner una veo que no se puede así que nos vamos a alejar un poquito más para acá y invasión de hambre de langostas ya vamos, ya vamos ya vamos ya comienza a fluir esto, ya comienza a fluir esto, a ver langostas ¿por dónde veis? eso es una nube a ver ¿por dónde vienen las langostas? no las veo vale, espera, espera nos preparamos nos preparamos nos preparamos de hecho había una tormenta justo ahí y ya he lanzado un rayo como diciendo prepárate que voy mira, mira es como me dice un ratito, un ratito ya sabes que un ratito funciona ¿dónde está la plaga de langostas? ya sabéis que es una nube gris llena de bichos esto me embosquea con la nube que veo desde arriba a ver si me pongo desde aquí se verá no, vamos a buscarla por el planeta vale, no consigo verla seguro que viene ah bueno, es que espérate, sé que faltan 38 segundos calla, calla, calla que estoy buscando fantasma, loco no puede ser esto a ver, nuggets nuggets mira como van los cazadores una cosa impresionante a ver, ¿qué tenemos? tenemos los policías que al final me he dejado ya de construirlo por eso y ya no sé por dónde íbamos vaya, cachis cachis, cachis bueno esto va bastante fluido de árboles con lo cual esto va a empezar a aumentar o eso espero porque la producción ahora es 6 y requiere 24 ¿sabes? o sea, es como menos mal que tengo almacenado 36 y ahí más o menos hacemos un apaño venga, ahora sí el enjambre ¿por dónde viene? 5 segundos, va hay que tenerlo controlado un ratito a tiempo y lo gestionamos venga, venga venga, vamos ¿por dónde? ¿por dónde? esto hay que echarle agua ahora, eh que no se nos puede vaciar vale, el enjambre viene ya está aquí el enjambre no sabemos por dónde pero venir viene, eh a ver, a ver ¡ojo! ¿aquí? sí, 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 sí sí, 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 sí buenísima ya está que no se nos coma la cosecha chavales buenísimo un rayo a tiempo si es que un rayo a tiempo lo que iba diciendo vale, vamos a ampliar vamos a poner aquí para ampliar las cabañas de ingenieros que le den caña a todas ¿vale? para que como tenemos el doble de edificio vamos aumentando todo pues con la cabaña de ingenieros nos va a venir perfecto para que hagan sus cositas ahí y arreglen todo y no se nos caiga nada ¿esto ves? ¡ay, qué bonito, ¿no? los parquecitos estos qué bonito no hay visitante pero es muy bonito el parquecito vale, esto fuera tenemos ya el evento chamusquino y bueno vamos a ver siguen muriendo muchos nuggets ¿eh? nos está costando mucho el aumento vale a ver la pregunta es ¿por qué mueren los nuggets? ¿no? ¿qué ha pasado? ojo ¿Angelina? quisiera intercambiar cosas me gustan los intercambios vale ¿queréis que os dé comida por madera? me parece un cambio bueno tenéis a ver tenéis 22 tenéis 31 ya sabéis que aquí me gestiono con todo lo que pueda uff esto me va a venir perfecto 84 y 59 vale ¿y tú quieres comida? no, no, no comida, comida aquí tengo 450 si yo te doy 100 150 200 vale hay algo que no quieres que te dé la comida la comida no es si yo te pongo la madera y te pongo aquí 150 vale vale el hierro el hierro te gusta ¿eh? pero es que a mí también si yo te pongo 200 vale, vale, vale si te pongo 200 y te doy 20 de cristal venga te voy a dar 30 ¿eh? 35 por ser tú venga, buen trade dale caña ahí perfecto buen trade así me gusta vale, eso lo tenemos gestionado 252 nugget no pasamos la barrera de los 260 ¿eh? bajamos para abajo bajamos para abajo bajamos para abajo tío es una cosa espectacular esta y entonces quería investigar yo a ver nos dice aquí noticias normales noticias críticas un enjambre vale y un poco de todo vale vamos a revisar esto un poco ¿vale? por vejez claro, es que por vejez van muriendo muchos ¿vale? por lo que veo aquí por vejez mueren muchos por vejez por vejez por vejez vale entonces mi pregunta es si mueren muchos claro, es que a ver tenemos 19 nuggets niños que tendrán que subir pero a su vez van muriendo por vejez entonces a ver vamos a darle un toque un toque de cupido a esto ¿sabéis? espera este ya ya tiene ¿qué hacéis? ¿qué ha pasado aquí? ah, que se ha cargado un zorro vale, vale, vale es que claro de repente he visto ahí mira entre caza y caza se hizo el amor ¿sabes? entre caza y caza os enamorasteis así me gusta venga, más, más hoy va a ser el día del cupidito vamos a hacer que el amor fluya en en aquelandia estos dos chicos este y este se enamoraron en clase esta la pobre encontró el amor fuera bien tu amorcito tu amorcito va a ser a ver, a ver a ver, a ver un hombretón que pueda tener buenos hijos ahí ojo a que no me da si, si me da tengo aquí para hacer a ver este era un chico pues contigo venga pero por qué no me dejáis a ver a que se no puede a ver alguien que un joven casadero que encuentre el amor por ahí aquí aquí ¿ves? ¿se me ha quitado el este? sí, se me quita ¿por qué se me quita? a ver, que estén cerca que si no se me quita mira el squiris como vuela a ver quiero, quiero quiero aquí, aquí, aquí gente cerca cerca, cerca a ver si me alejo a ver la mujer está allí no la he cogido no sé he cogido a alguien contigo dos hombres y un mismo destino ¿qué se le va a hacer? ojo corazón roto mensaje de emergencia espérate que se nos acaba se nos acaba de de crear una nueva misión muy bien entonces no es realmente una emergencia solo necesitamos llamar su atención y esta es la única forma que podía que podía pensar en hacerlo mi corazón está hecho pedazos mi amago mi amado X si ha escapado con una especie de celebridad local Chuboki Cambuano no voy a hacer ribas me voy a contener no puede salirse con la suya él tiene esta magnífica sonrisa y montones de encanto no te lo puedes perder espero que una roca caiga sobre su cabeza sin embargo me conformaría con que se ahogara con Lizard Candy estanque de peces dorados próximamente a ver a ver porque no se no se a ver a ver tengo un problema con esto y es que no se muy bien que quiere que haga o sea estimado creador vale si por favor ayúdame a vengarme de Shubala Jumaleiro a ver Shubala Jumaleiro ¿sabes? o sea flipa vamos a empezar a buscar por aquí atrás con la S por Dios santo es que si tú y haces así y me dices llévame haces así y dices llévame pues mira todavía a ver este es tal este es Chuboki vale este es Chuboki y el Shubala debería ser este ¿no? pero es que este no es el el Shubala a ver si desde arriba se le ve a ver tiene que ver algo con la que he liado aquí en plan cupido ¿sabes? párate vale este está parado va despacito entonces a ver yo entiendo que quieres que uno de estos dos el no Fescaleiro es que quiero asegurarme bien de esto porque luego la liamos quiero que te vengas de Chuboki Cambuano y ¿dónde está? es que se me han pirado ¿dónde está? ¿dónde se me ha metido? el Chuboki campeano este a ver a ver a ver ¿de verdad tengo que buscar al al Chuboki campeano este? pero que triste es esto por dios pero dime dónde está enséñamelo dime algo que no voy a poder hacer la misión ay dios mío estamos en crisis a ver dónde está el Chuboki campeano dónde está a que me cargan los dos me me dónde estás dónde estáis salir ahora mismo de casa se ve aquí muy rojo se ve aquí muy rojo se ve aquí muy rojo este casi este es Chuzumo Shumboach este tampoco es se ve muy rojo porque hace calor pero dónde están a ver creo que puede ser esta pareja se veía se veía el este ay dios mío que no voy a poder hacer la misión pero dónde está el Chuboki campeano este si es que no me lo muestras vamos a ver a ver muéstramelo muéstramelo dónde estás a ver tenemos que buscar vamos a centrarnos Chuboki Cambuano vale no quieto ahí quieto quieto ahí Chuboki campeano apellidos a ver vamos a irnos al primero vale Chuboki venga perfecto a ver es que no hay ningún Chuboki loco ni ningún campeano pero que me están narrando por nombre vamos a la C eh 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 Chuboki Cambuano este le tengo dónde estás dónde estás eres tú Chuboki el copio hay de todo Cambuano Chuboki Cambuano vamos a asegurarnos de que sea Chuboki Cambuano el nombre coincide el nombre coincide castigar castigar vale no entiendo muy bien esto o sea a ver si entiendo la misión vale el tema es castigarle ojo vamos a hacerlo mejor vale damos aquí al play vale y el tema es que tenemos que castigarle que mejor castigo que un rayo divino me he cargado que me he cargado se me ha me he cargado una casa me he cargado una casa me he cargado una casa bueno misión hecha uff que bonito y el próximo estanque de peces próximamente perfecto vale muy bien estanque de peces próximamente estanque de peces venga perfecto corramos un tupido velo el comedor ya no existe me he cargado un comedor sabes donde estaba el comedor el comedor ya no existe que me he cargado un comedor loco bueno pues vamos a compensarlo eso puedo hacerlo puedo compensar el comedor que me he cargado un comedor niño pues precisamente un comedor no es lo que me gustaría cargarme donde estaba el comedor chuwaki donde lo has parado crack donde estoy ay madre bueno en compensación a ver es que claro se nos le pueden dejar poderes a cualquiera se nos puede las manos a ver aquí se que ahí estamos venga un comedor para repararlo a ver he escuchado o de tormentor o de que ha entrado alguien como mola en la montaña nevada un poco se habla de la nieve que hay bueno estamos en crisis porque estamos con el tema del agua vale tiempo hasta salir del agua 8 minutos almacenado 700 gastamos 900 con lo cual la producción todavía es insuficiente vale tenemos que mejorar lo del agua como sea o sea la producción de agua tiene que mejorar como si no hubiese un mañana y por cierto va un 43% del tema del agua tengo que subirlo uff y este va a menos todavía 43 es lo mismo va a lo mismo no va a menos va a lo mismo vale vamos a darle a caña para que pase el invierno tengo 100 puntos o sea que tengo poquitos vale aquí este agua va a 100 o sea que va perfecto el que tenemos que rellenar es ¿dónde está el agua? ¡Dios mío que me pierdo! aquí aquí calma 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 ya estamos zonas infectadas ¡eh! ya pasa el invierno o al menos los molinos empiezan a mover no pero el invierno sigue y cambiar de estación era bastante caro ¿no? ya no era tan viable como antes 400 ¿sabes? poco se habla de esto 400 necesito más puntos de vidilla y cosas de esas ¿eh? vamos a hacer una cosa vamos a echarle unas lluvias tormentosas ¿cuánto cuesta? 40 venga un poco de lluvia ahí a ver esto es como todo ¿vale? si de repente pones un grupo de pozos juntos yo echo aquí una lluvia y me va a llenar todos los pozos que quieras que no eso me va a dar un poco de vidilla con el tema del agua ¿vale? de hecho mira almacenado 500 y pico aunque gastamos 900 ¿sabes? pero quieras que no pues le da un impulso a esto o sea que a lo mejor lo mismo poner aquí un grupo de pozos ¿vale? para una emergencia darle aquí un latigazo de agua no nos vendría mal ¿se nos ha desbloqueado algo nuevo? ¡uh! los pozos loco los pozos hierro planta y cemento a ver necesito cemento ¿y el tema de fabricación? ¿ya tengo la cementería? sí vale pues vamos a hacer la cementería no sé dónde también te lo digo no sé dónde la vamos a hacer tengo que ir ampliando ya por todas las zonas vale pues la vamos a hacer por aquí la cementería ¿vale? a producir cemento por aquí ¡pum! vale pues ahí está cementería ¿vale? y que me vayan produciendo cemento porque es lo siguiente que vamos a necesitar vale 267 nugget parece que hemos avanzado un poquito más a ver si se nos acaba en invierno y con eso ya avanzamos guay del todo andamos poniendo comisarías que de hecho quiero seguir poniendo alguna más ¿por qué? porque viene muy bien para para gestionarlo todo ya no sé por dónde íbamos así que intentaremos bueno pues poner un poquito al azar vale quiero poner una por aquí que es los nuevos asentamientos ahí estamos quiero poner otra por la zona del agua que ya sabéis que como los insurgentes vengan por aquí van a romper las bombas de agua y son un poco liantes así que vamos a poner una comisaría cerca y a su vez de materiales bueno madera es un poco la que estamos ahí canina pero está bien aquí puedo poner como puedo poner aquí una perfecto loco ahí en medio una vale y y y vamos a poner por aquí ya pusimos uno ¿verdad? que tal este de ahí perfecto vale tengo 200 ahora quiero echar un vistazo a cuántos nages tengo desempleados vale vamos a poner esto claro no sé si es esta la comisaría sí vale menos mal que no lo he puesto bueno ahí de momento dejamos ahí el tema de comisarías ¿cómo vamos de tiempo? vamos 22 minutos justo para dejarlo vale vale pues lo dejamos en pleno invierno el tema del agua con lo que he hecho de las lluvias fijaos que que aguanta bastante más y en dos minutos yo creo que va a aguantar pero necesitamos que el almacenamiento de agua sea mucho mayor ¿vale? eh hay que mirarlo hay que darle un tiento que por cierto vale en cuanto se pase el invierno voy a rellenar esto porque estaba bastante ya ves 43% de agua ¿sabes? y este comparte me imagino ¿no? sí vale o sea que tengo que llenar estos dos tengo que llenar estos dos de agua tengo que gastar aquí por lo menos 80 o sea una aquí y otra aquí pero cuando se pase el invierno ¿vale? porque si no es tontería echar cubitos de hielo o granizo aquí en medio no sé si se llenará ah digo algo se ha destrozado pero no que se ha recuperado vale la comisaría cabaña de ingenieros al lado perfecto vale se va el este así que para que no se me olvide vamos a poner una lluvia aquí y voy a gestionar vale si pones la lluvia ahí 44,8 44,9 45 vale o sea da igual que la pongas ahí o aquí esto sube así que ponemos una en cada lado para recuperar un poquito el agua e iré poniendo alguna más porque si no esto no fluye ¿sabes? no fluye de comida si veis estamos bajando bastante 270 es verdad que bueno ha venido el invierno llevamos un tiempo sin cosechar aquí claro el tema de la comida ocurre una cosa que te dice un criminal ha huido con recursos bueno pues detenerle por Dios te dice la cantidad de comida que tienes total y la comida que has cocinado pero no te dice el ratio de de comida ¿sabes? en plan de si lo puedes mejorar o no vale veo que puedo mejorar ya muchas cosas como los comedores todo y demás pero vamos a hacerlo contento ¿vale? no nos vamos a liar aquí a mejorarlo todo porque necesitamos cristal que cristal vamos bastante bien bueno 88 no tenemos mucho cristal tampoco así que con calma vamos a gestionarlo con calma parece que en la barrera de los 260 la vamos a mantener y vamos a ir subiendo para arriba poco a poco el tema del agua era bastante fundamental para eso y parece que bueno poco a poco lo vamos a solventar y vale y el tema de la comida vale el invierno baja pero luego parece que va subiendo ¿no? si luego parece que va fluyendo incluso ya puedo mejorar las granjas para que trabaje un tío más y la producción mejore bueno pues ahora si que si ¿vale? que ya me voy a estorudar ¡papá! y con esto nos despedimos que mejor despedida que un buen estorudo de su perra papá si sois capaces lo repetís ¡adiós! ¡chao, chao!